Muy bien, y a las 8, 12 minutitos, está una mujer clave para estas horas que estamos atravesando en nuestra provincia, para nuestra salud, la ministra Sonia Martorana. Ministra que ayer, me estaba fijando, ha tenido una larga trayectoria, no sólo como médica, sino en toda la cuestión gremial, en toda la cuestión, bueno, justamente de la representatividad de los médicos. Buen día, Sonia, ¿cómo está? Hola, María Herminia, buen día, me gusta hablar contigo hoy. Gracias, bueno, bien recuperada de su trance por el COVID, ¿verdad? Sí, 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 hubo un tiempito, pero sí, hay que cuidarse. Ministra, cuando uno tiene sospecha de algún, por haber tenido un contacto cercano tal vez, ¿cuál es el tiempo de espera en donde puede este bichito aparecer? Mirá, lo primero decirte es que ante la mínima sospecha, o porque tuviste un contacto, o estuviste cerca con alguien que te comentan que fue positivo, o tenés un síntoma, que uno empiece con fiebre, algo de tos, digo, lo básico es aislarse. Es mejor, o preferible tener un aislamiento de unos días, precoz, o a lo mejor que después fue otra cosa, a estar dando vueltas y generar mayor circulación. Aislamiento es lo primero. Después, haber tenido una exposición, a lo mejor que fue real, con alguien contagiado y demás, digo, ¿cuál es el mejor momento de tomar el hisopado? No, y en verdad es entre el quinto y el séptimo día, son unos cuantos días. Porque usted sabe que esto se dice, bueno, yo qué sé yo, creo, no sé, estuvo alguien, yo no sé, pero no sé si estuve bien cerca, pero finalmente dio, ¿qué hago? ¿Cuánto es el tiempo en donde me debo hisopar? ¿Cuál es el tiempo en donde debo aislarme preventivamente? Y bueno, por eso le consultaba, ¿no? Sí, lo primero, ante la duda, o alguien que sabemos que fue positivo, y estuvimos en un contacto estrecho, y recordemos cuál es el contacto estrecho, porque a lo mejor lo vi, estaba lejos, hoy hay mucha circulación, hoy vamos a encontrarnos con mucha gente que conocemos, que nos vamos a enterar que es positiva. Entonces, el aislamiento precoz es lo importante, pero ¿cuándo debo aislarme? A ver, si yo estuve con esta persona, las 48 horas previas a que ella empiecen los síntomas. Claro, claro. Uy, me dicen que empezó a toser y fue a ir positivo el sábado. Bueno, ¿y yo cuánto le vi? Fue el jueves, bueno, esta sí fue el miércoles, no, o sea, 48 horas previas al inicio de síntomas. Claro. Que mi contacto haya sido de unos 15 minutos, que no haya tenido la distancia de 2 metros, o que no haya tenido protección. Es decir, si las personas estaban sin el barbijo, ah, bueno, bueno, contacto estrecho, me aíslo. ¿Cuánto espero para tomarme el hisopado? Entre 5 y 7 días. 5 y 7 días, perfecto. Y otra pregunta más, que a veces sucede, y todo esto además está dirigido a que hoy, mañana, es un día especial, ¿no? Un ministro por ser el día de la madre, en donde los chiquitos son vectores de contagio con una abuela, con un, o sea... Sí, sí, los niños tienen menos receptores de manera tal que ellos pueden tener el virus del COVID, pueden desarrollar síntomas de hecho, de hecho, nosotros estamos viendo una realidad, por lo menos aquí en nuestra región, que muchos niños desarrollan síntomas y algunos bastante importantes, hemos tenido internados en el Niño Zona Norte, así que hemos visto un poquitito más de virulencia en los niños. Pero en general, en general, lo que se describe mundialmente, ellos pueden tener el virus y que en ellos no desarrollen nada, sean asintomáticos o a lo mejor algo leve que no trae, que no llama mayormente la atención. Pero a su vez contagian. Sí, pero pueden contagiar, claro, claro, claro. Perfecto. Los niños que contagian, es el vector como vos dijiste, tal cual. Bueno, hecho esta aclaración, he visto, Ministra, que se ha estirado un poquito el plazo en el cual allá por junio, que a mí me llamó, junio me parece que hablamos, a mí me llamó tanto la atención cuando usted dijo, bueno, me parece que hasta las primeras semanas de octubre la cosa va a ir en ascenso, cosa que ocurrió, a mí me parecía, no sé, oír voces de extramundo para esa cantidad de tiempo. Ahora usted, hablando ayer con, creo que con el colega del ETOCHO le decía que, bueno, esto probablemente recién empiece a declinar en diciembre. Sí, la verdad que no sabemos exacto de las fechas, uno es lo que va previendo, ni siquiera cuántos casos vamos a tener, lo que sí podemos ir viendo es que nuestra curva va siguiendo la nacional, con un delay, como yo digo, con un retraso de un mes, un poquito más quizás, pero la nacional está llegando al millón de casos ya, más de 970 mil, o sea, ya llegando al millón, entonces pensemos que nosotros en ese número vamos a estar en 100 mil seguro, claro, o sea, si sigue subiendo la nacional, vos siempre haces una extrapolación de un 10%, claro, porque nosotros representamos el 8 y pico, o sea, un 10%, entonces yo digo redondeo, digo el 10 como para estar más preparado, el 8.5 es nuestro número, y en ese sentido digamos que el último mes y medio, quizás 2, la curva comenzó a acelerarse, comenzó su ritmo de ascenso, y ahora es muy difícil frenarlo, lo que nosotros tenemos que intentar, y eso es simplemente a través de la conducta social, es que ese ascenso sea un poco más lento, para que los contagios van a estar igual, el número va a estar igual, lo que nosotros pretendemos es que sea un poquito más controlado, es decir, que no sean todos juntos, que se puedan producir en un tiempo mayor, de manera tal que el sistema de salud pueda responder, y que todo santafesino o santafesina que requiere una atención, tenga su cama, tenga su respirador, y tenga un equipo de salud que no esté agotado, es decir, que pueda responder de la mejor manera posible. Hoy estamos teniendo muchos casos, de cualquier modo, la atención hasta hoy está totalmente asegurada, pero uno va viendo con preocupación, porque no sabemos cuánto tiempo se va a sostener estos números tan altos. Uno piensa esto, estas próximas siete, ocho semanas, y no quiere decir que después se vaya. Pensemos, es lo que uno va viendo, no lo sabemos, es que se pueda sostener y no seguir subiendo más. Un poco lo que estamos viendo... A nivel nacional. Aires, en el AMBA, ya los números que a meses tardan en un valor muy alto, no están subiendo y ligeramente van descendiendo. Claro. Ministra, Marcos Pérez la saluda, buenos días. Buen días. Esta tasa de positividad tan alta que tiene la Argentina, ¿se da porque se está testeando fundamentalmente al que tiene el síntoma y obviamente al tener el síntoma casi seguro que va a dar positivo? Claro, claro. En general se testea con alguna sintomatología. Cuando testeamos en asintomáticos, a veces hacen las pruebas buscando en asintomáticos, la tasa es menor, no supera el 17, el 20%, un poquito menos también. Igualmente nosotros acabamos en el 54, bajamos en el 50, y estamos en menos del 50%, ahora estamos en un 46. Se está testeando mucho, se está testeando mucho, eso también quiere decir algo. Eso también, si uno testeara mucho menos, tendríamos menos casos. Sí, pero más contagios tal vez. Claro, hoy hay una búsqueda muy activa. 5 detectar por día, el puesto fijo ahí en la rural, los testeos rápidos en los centros de salud, se está yendo a buscar. ¿Cuál es la finalidad? ¿Saber qué número tenemos? No, aislar. Claro. Aislar al grupo familiar, a los contactos, aislar para detener esta cadena de contagios. Claro. Ministra, igualmente esto, hasta que esté la famosa vacuna, no tenemos que bajar la guardia, ¿verdad? Sea diciembre, sea enero. Exacto, porque mira lo que vemos en Europa, el rebrote, la gran preocupación. Yo seguí muy de cerca a España, muy de cerca. Y España en un momento es que se relaja, sino que piensan que las cosas van mejor, hacen la prueba piloto de comenzar con el turismo, especialmente todo lo que es Islas Baleares, y van muchos alemanes, ingleses, inmediatamente al rebrote. De modo que cuando esto baje, y hasta tanto no tengamos la vacuna, uno va volviendo a una pequeña normalidad, pero en convivencia con el virus. Claro. Sabiendo que convivimos con el virus. De manera que el barbijo debe continuar, la distancia debe continuar. No debemos tener miedo, debemos seguir con nuestra vida, pero con cuidado. Claro. Bueno. Ministra, y sobre la vacuna, porque ayer leía como que la que van a hacer en Estados Unidos... ¿La otra es? La de Pfizer. La de Pfizer. Pfizer quiere una autorización para comenzar a usarla en noviembre, que es justo el periodo eleccionario de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. No sé si tendrá algo que ver. Tiene que ver con eso, así que no sabemos. Sí, sí, sí. Pero bueno, si da resultado, bienvenido sea. Bienvenido sea, por supuesto. Lo importante es lo que pasó con el voluntario español o catalán que se puso la de Oxford, que bueno, está con el virus positivo, le ha dado positivo, él obviamente no sabe si le dieron el placebo, o sea, eso que le dan una, que es agua y no es la vacuna, o si le dieron la vacuna. Él cree que porque se interesó mucho Oxford en su caso, porque lo llamó, le va a hacer muchas pruebas, es porque tiene la vacuna, que ha generado los anticuerpos, es decir, porque está bien él, es decir, no es que nos iba a contagiar, o sea, te dan la vacuna y seguramente te podés contagiar, pero es cómo está tu cuerpo para enfrentarlo y eso es lo que es positivo en este caso, al menos, me parece, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Esta persona, bueno, lo que pasa es que no sabemos exacto si el placebo o la vacuna lo están controlando, estamos en el estado general, pero en ese interín, él contrajo el COVID. La noticia buena en todo esto, porque siempre hay que tener esperanza y siempre hay que ver lo positivo más en este tipo de contexto, es que Argentina está con cercanía con todos los laboratorios que están generando la vacuna. Claro. No es menor. ¿Se acuerdan que siempre decía que se estaba con la de Oxford, que es cierto, pero también con los chinos, también con los estadounidenses, de manera que cuando se genere la primera vacuna que salga, Argentina va a tener acceso. Y esto que le voy a decir es muy político, pero usted es una mujer de la política. Me pareció muy interesante ayer o anteayer de la conversación que tuvo el presidente Fernández con el presidente Macron de Francia, esta idea de que la vacuna sea universal, sea como casi como un patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, 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 creo que es algo que están conversando fuertemente, que esta pandemia en esta situación, esto no va a poder ser patrimonio de quien lo descubra únicamente, eso va a ser universal, sí, sí, eso es algo que se está conversando, creo que es lo lógico, creo que es hablar de la salud como un derecho más allá de las posiciones que tenga cada país y de esa logística. Así es. Porque no olvidemos que para nosotros, Argentina, está en nuestra Constitución y el derecho a la salud es un derecho indiscutible. Sí. No es así en todos los lugares, en Estados Unidos no es así. Así es, así es. Ministra, de mi parte, no sé si Marcos tendrá algo más, dos últimas preguntas. La primera tiene que ver con el tema de lo que usted infiere que no, o está segura, que no hay que hacer, que es habilitar piletas, habilitar las playas, habilitar espacios de bueno, de real contagio, entiendo yo. Eso, a ver, ¿cómo va? Va muy día a día, es decir, va muy de la mano de la situación epidemiológica, que yo siempre digo una frase que es dinámica y que es flexible. Sí. Hoy, en este momento, hoy que estamos atravesando ese momento que siempre preguntamos, ¿y cuándo llega el pico? Y uno no puede decir el pico porque no sabemos si vamos a tener más de 3.000 casos. Será cuando empiece a bajar, ¿no? Claro, sabemos cuándo baje, pero sí sabemos que estamos en valores muy altos, sí sabemos que estamos en un momento muy álgido, o sea que el momento para el que nos veníamos preparando llegó, es este. Entonces, algunas habilitaciones, hoy uno dice, no es el mejor momento, pero quizás en un tiempo, en un mes, un poquito más, uno puede ir viendo que hay cosas que se puedan. Ah. O fíjate que, tanto en nuestra ciudad como en nuestra provincia, no son tan fuertes las restricciones, no son tan fuertes. Tenemos muchas actividades habilitadas, especialmente todo lo que tiene que ver con lo comercial, porque también se mira el pospandemia. Obviamente que uno desde una mirada sanitaria seríamos, somos muy restrictivos, uno quisiera todo el mundo quietito y que no se contagie, pero la mirada debe ser amplia y no es tan así. Claro. Entonces, se habilitan actividades con mucho protocolo, con mucho cuidado y si se detecta que la situación cambia, que son algunas, pueden ser fuentes de contagio inmediatamente, se suspenden. Pero algunas, como vos me decías, en estos momentos no sería el mejor escenario para habilitarlas, pero se irá viendo cómo evoluciona esta pandemia. Y imagino que estará con un ojo muy observador a partir del lunes con esta experiencia de retorno a las clases, sobre todo en la comunidad rural, ¿no? Sí, sí, eso en las comunidades que se ha visto que se va a realizar, son muy pequeñas, no han tenido casos, son situaciones bastante especiales en región centro-norte, tenemos muchas localidades donde no han tenido casos o han tenido algún caso hace mucho tiempo, entonces donde la vida que realizan es diferente a la que se realiza en las grandes urbes. De manera que algún tipo de presencialidad se puede ser realizada. Y la última pregunta, Ministra, mañana es muy difícil que nos comportemos de acuerdo al pedido. Los habrá, pero por allí es un poco difícil. Si se transgrede lo que se indica, ¿cuál es el consejo para ese encuentro de familia? Lo que se pide es cuidar a las mamis, es decir, hoy el grupo vulnerable es aquel que tenga morbilidades y vamos a nombrar las cuales son las más complicadas, obesidad... Pero ahora, perdón, la de Moro allí, ayer dijeron que no, que obesidad ya no es un... Sí, la obesidad mordia, sin un pequeño sobrepeso no, pero obesidad es algo que hemos visto, a ver, como yo digo, esto es muy nuevo todo, todo lo lleva cambiando, pero hemos visto como un factor más de riesgo. La hipertensión. La hipertensión, sí, estamos aumentando que es mucho más que lo que sea diabetes. Pero cualquiera que tenga algún tipo, algún tipo de otra enfermedad crónica, siempre, digamos, se suma. Pero yo mismo que alguien tenga una neumonía y sea una persona totalmente sana, no sé ya que hemos visto con mala evolución a alguien que no tenía ningún tipo de morbilidad y que era una persona joven, y eso lo estamos viendo. Pero bueno, personas de mayor edad, o con algún otro tipo de afección, pueden ser mucho más vulnerables al contacto con el virus. Entonces, ¿qué más queremos con mami que cuidarlas? Cuidarlas. Entonces, no es momento. Este sí lo va a hacer. Todos extrañamos los abrazos, los besos. Somos una sociedad muy dada al afecto, muy dada al afecto. Somos latinos. Pero no son momentos estos porque el nivel de contagio está en su máxima expresión. Entonces, a cuidarnos, a cuidarlas. Y ya festejaremos todos los días a medida de la mañana. Es que su cartera cuando termine la pandemia se va a tener que ocupar de otras patologías, me imagino que aparece o no, que ya están apareciendo. Sí, sí, sí. Mira, ya tenemos en cartera que estamos comenzando con, ya empiezan los trabajos, ya empiezan con toda la planificación, por ejemplo, del dengue. Claro. Mira, en este estamos olvidando algo que vive con nosotros, que es el dengue. Y otro tema preocupante, más allá de muchos, pero es la vacunación. Claro. Tenemos un nivel de vacunación fantástico. Nosotros no tuvimos tarampión, no hubo un solo caso importado, me acuerdo que había venido Moreno, que se hizo un bloqueo excelente y que no pasó a mayores. Pero no teníamos aquí casos. Bueno, hoy vemos que la población no se ha vacunado. Claro. No se han vacunado. Entonces, bueno, esta semana comenzamos con una campaña de los centros de salud, desde, con base incluso en las escuelas, tomando, este, tomando los listados para poder encontrarlos, acercarnos, pero esto va a ser algo muy grave, pero no es acá, ¿eh? Es a nivel nacional e internacional. Sí, sí, sí. Sí, lo mismo que las consultas. Sí, sí. Es lo mismo que las consultas de las patologías preexistentes, ¿no? Pero claro, o los controles, a ver esos controles habituales. Así es. Que no se han realizado y muchas patologías que quizás se detectaban, que se detectaban, de hecho, precozmente, ahora quizás vamos a tener otra realidad. Así que cuando esto pase, sí, vamos a tener que enfrentar todo lo que la pandemia ocultó. Así es. Ministra, gracias por su trabajo. Y, bueno, gracias, este, por, bueno, por todo este trabajo enorme, ¿no?, que están haciendo, intentando cuidarnos. Así que, y que usted mañana tenga un muy lindo día. Bueno, muchas gracias. Bueno, un cariño a todos y a seguir con esto, con lo que podemos hacer hoy, que es cuidarnos. Hoy es la única herramienta que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un cariño grande. Un cariño. Chao, chao. Te vemos.